Hola, hoy vamos a ver cómo grabar sonidos en Doogee V20. Para hacerlo tenemos que encontrar la aplicación grabadora. Permitimos a todo y simplemente pulsamos aquí. La grabación se ha empezado. Siempre recomiendo esperar un segundito antes de empezar a hablar, pero da igual. Todo depende de vosotros. Para pausar la grabación hay que pulsar ese botón rojo. Para volver a grabar pulsamos el botón rojo otra vez. Y para guardar la grabación podemos pausar y después pulsamos ese botón a la izquierda. O simplemente pulsar aquí. Cambiamos el nombre. Aceptamos. Y ahora la lista de las grabaciones está activada. Pues podemos pulsar aquí para entrar en la lista de las grabaciones. Para ver, para escuchar y aquí también se puede editar nuestra lista de las grabaciones. Podemos eliminar las grabaciones, renombrar, eliminar, todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!